Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, lunes 5 de febrero del 2024. Primera lectura, lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 7 y 9 al 13. Entonces Salomón reunió junto a él en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas para subir al arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sion. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey Salomón en el mes de Etanim, el séptimo mes, durante la fiesta. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y todos los objetos sagrados que había en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel reunida junto a él delante del arca sacrificaban carneros y toros en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular. Los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza en su sitio, en el lugar santísimo de la casa, el santo de los santos, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines desplegaban sus alas sobre el sitio destinado al arca y resguardaban por encima el arca y sus andas. En el arca se encontraban únicamente las dos tablas de piedra que el Moisés, en el Horeb, había depositado allí las tablas de la alianza que el Señor había hecho con los israelitas a su salida de Egipto. Mientras los sacerdotes salían del santo, la nube llenó la casa del Señor. De manera que los sacerdotes no pudieron continuar sus servicios a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Entonces Salomón dijo, El Señor ha decidido habitar en la nube oscura. Sí, yo te he construido la casa de tu señorío, un lugar donde habitarás para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy Salmo 131 Levántate, Señor, ven a tu mansión. Sí, oímos hablar del arca en Efratá, y la encontramos en los campos de Jar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia, y tus fieles griten de alegría. Por amor a David, tu servidor, no rechaces a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. Después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús, y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos, hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas, y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy, se resalta el poder del contacto con nuestro Señor. Colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaban salvados. El contacto físico con Cristo puede obrar maravillas en aquellos que se acercan con fe, Su capacidad de sanación proviene de su amoroso corazón, y se extiende incluso a sus vestimentas. Tanto su capacidad como su deseo de curar son abundantes y accesibles. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos a nuestro Señor en la Sagrada Comunión. ¿Comulgamos con la fe de que el contacto con Cristo puede obrar milagros en nuestras vidas? A diferencia de simplemente tocar la orla de su manto, recibimos verdaderamente el cuerpo de Cristo en nuestros cuerpos. La comunión no solo cura nuestras enfermedades físicas, sino que sana nuestras almas y nos asegura la participación en la vida divina. San Ignacio de Atioquía la consideraba la medicina de la inmortalidad y el antídoto para prevenirnos de la muerte, de modo que produce lo que eternamente nosotros debemos vivir en Jesucristo. Aprovechar esta medicina de inmortalidad implica ser curados de todo aquello que nos separa de Dios y de los demás. Ser curados por Cristo en la Eucaristía significa superar nuestro egoísmo. Benedicto 16 enseña que nutrirse de Cristo es el camino para no permanecer ajenos o indiferentes ante la suerte de los hermanos. Una espiritualidad eucarística es un auténtico antídoto ante el individualismo y el egoísmo que a menudo caracterizan la vida cotidiana. Lleva al redescubrimiento de la gratuidad, de la centralidad de las relaciones, a partir de la familia, con particular atención en aliviar las heridas de aquellas desintegradas. De la misma manera que aquellos que fueron curados de sus enfermedades al tocar sus vestimentas, nosotros también podemos ser curados de nuestro egoísmo y aislamiento de los demás mediante la recepción de nuestro Señor con fe. Jesús ha demostrado un interés especial por aquellos que padecen de dolor físico o emocional, como los pobres, los pecadores, los endemoniados, los enfermos y los marginados. De esta manera, se presenta como un médico, tanto para las almas como para los cuerpos, actuando como el buen samaritano para la humanidad. Con su habilidad para sanar, Jesús es el verdadero Salvador. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de llevar la luz de la palabra de Dios y la fuerza de la gracia a aquellos que sufren, así como aquellos que los cuidan, como familiares, médicos y enfermeros, con humanidad, generosidad, evangelismo y ternura. La iglesia, como una madre amorosa, acaricia nuestras heridas y cura nuestros sufrimientos a través de nuestras manos. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.